Hola chales, estamos aquí en el ProCiclet Manager 2020 en la serie del Varim Vistilus en el Giro Italia 2021 en el episodio número 6. Antes de empezar este vídeo os voy a decir la estructura del mismo. Primero vamos a hacer un poquito spam del canal, luego vamos a hablar de un tema triste porque vamos a hablar de los abandonos de Mikel Landa y Pavel Shibakov, luego vamos a hablar de la previa y por último nos vamos a centrar en el gameplay. En el spam deciros que si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones, compartirlo con vuestros amigos y si no visteis el episodio número 5 de esta serie pues ahora mismo os dejaré una etiquetita. Antes de ir con el tema Mikel Landa y Pavel Shibakov os quiero decir las fuentes que he utilizado para hacer este vídeo, pues bien, he utilizado la página del tiempo que os dejaré en la descripción, la propia página oficial del Giro Italia, la página de ProCiclet Manager para ver un perfil y luego he usado el Twitter oficial del Ineos Granadier y luego para la noticia de Mikel Landa porque a las horas que estoy grabando este vídeo todavía no ha puesto nada a su equipo, pues estoy utilizando, digamos, el medio de R2V. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar por el tema de abandonos, que es el abandono de Pavel Shibakov y el abandono de Mikel Landa. Vamos a empezar por el abandono del ruso, que bueno, en la etapa de ayer de Católica, pues básicamente se fue al suelo. En un principio parecía que no tenía mucho, pero como estáis pudiendo observar en la captura que os estoy poniendo del tuit de Ineos Granadier, pues dicen que ha tenido que abandonar el ruso porque sufre una lesión en el hombro. No dicen por si tiene roto algo o no, ya estáis viendo el tuit, así que bueno, solo lo dejan ahí en que tiene una lesión en el hombro y que esperan que se recupere pronto. De Mikel Landa, como digo, todavía su equipo a la hora que estoy grabando este vídeo, pues no ha puesto nada, así que voy a dar como buena la información de R2V. Según R2V, ¿qué dicen? Pues que en principio tiene una fractura confirmada de clavícula, pero que estaban pendientes de hacerle pruebas para ver el daño que tiene la escápula. Así que bueno, si mañana en el vídeo de la séptima etapa os me acuerdo, pues seguramente que os diga el parte completo de Mikel Landa, porque ya sabéis que hasta el día 19 resúmenes de las etapas no las vais a tener. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a empezar a hablar ya de la etapa, vamos a cambiar un poquito de tema, aunque la verdad, sinceramente me da un poquito de pena que por ejemplo gente como Mikel Landa y Pavel Sivaco, sobre todo Mikel Landa, que iba a ser un corredor que iba a animar la carrera, pues haya tenido que abandonar. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a hablar de la etapa, como digo, es una etapa de 160 kilómetros desde Grote de Difrasi hasta Ascolipiceno, San Giacomo. Una etapa que en esos 160 kilómetros se traducen en 3.400 metros desde ese nivel positivo, con tres puertos puntuables, dos de ellos de segunda categoría, que es el primero y el último, y luego un puerto de tercera categoría. Como veis es una etapa bastante bonita, y os quería comentar una cosa, vamos a empezar por el tiempo, y os voy a poner, digamos ahora, la planimetría, bueno, más que la planimetría, perdón, la altimetría de la página oficial del Giro, porque quiero que os fijéis en tres referencias que he cogido para hablaros de cómo va a estar el tiempo hoy en Italia. Vale, la primera referencia que os he cogido es Pieve Torina, que bueno, esta es fácil situarla, porque es el primer sprint intermedio, que como siempre digo en estos resumenes, los que veis este a serie, pues estaréis hasta las narices de esto, pero bueno, el primer sprint intermedio reparte puntos para la Maglia Chiclamino, y también, digamos, para la clasificación de los sprint intermedios. Pues ahí he cogido una referencia, la segunda referencia que la ha cogido, la ha cogido después de la bajada de cuando, un poquito, cuando llevan un poquito de bajada del puerto de tercera categoría, que es el Forcadipresta, que es Arcuota de Tronto, y luego la última referencia, pues básicamente es en el segundo sprint intermedio, que ya para redondear lo pesado que soy con esto, pues es el sprint que reparte 3, 2 y 1 segundo, y también puntos para la clasificación de los sprint intermedio. Vamos a ir a ver cómo está el tiempo, porque va a ser también un día muy importante. En Pieve Torina, que os recuerdo que es el primer sprint intermedio, que se sitúa a unos 105 kilómetros de finalizar la etapa, pues ya veis que en viento va a ser 18 kilómetros por hora, con 26 kilómetros por hora, y en un principio va a caer algo de lluvia, así que bastante viento, sí que es cierto que no he cogido una referencia de los kilómetros anteriores, que ahora veremos la información técnica por donde se desarrolla la etapa, pero ya veis que en principio va a hacer bastante viento y va a llover un poquito. Luego es la segunda referencia que, como os digo, es Arco... A ver, voy a mirarlo bien en la altimetría, porque no quiero cagarla en el nombre, que como digo, esta localidad está situada en la bajada del Forca de Ipresta y también en la bajada del Forca de Igualdó, básicamente los dos puertos que están seguidos, y la localidad se llama Arcoata del Tronto, porque bueno, en el WhatsApp, que es donde guardo las imágenes para hacerlo aquí en el vídeo, pues lo había escrito mal. He cogido dos referencias, porque según como vayan de rápido o de lento, pues pueden pasar sobre las 4 o sobre, digamos, las 4... O sea, sobre las 5 menos 10, o sobre, digamos, pocos minutos de que pasen las 5, pero bueno, ya estáis viendo que en un principio el viento va a disminuir bastante, de 14 kilómetros, digamos, por así decirlo siempre, y luego con rachas de 21 kilómetros, eso sí, la lluvia en un principio está programado que en ese de ascensos de Forca de Ipresta, pues ya veis que en principio está programado para que llueva un poquito más. Luego, digamos, en la última referencia, que como digo, es a los pies del puerto de San Giacomo, en Ascoli, que está a 15 kilómetros, como digo, de acabar la etapa, pues ya veis que en un principio va a disminuir mucho el viento, pero va a seguir un poquito lloviendo, como hemos visto en la primera referencia. Básicamente, el resumen del tiempo es que al principio va a hacer mucho viento y también va a llover un poquito. Luego, en la parte intermedia de la etapa, pues va a disminuir un poquito el viento, pero va a aumentar la intensidad de la lluvia y en el final, pues va a bajar bastante la intensidad del viento, pero va a llover un poquito, como lo hacía en el sprint, en el primer sprint intermedio. Una vez dicho esto, pues vamos a repasar los puertos, que, bueno, son tres que os lo presento. El Forca de Igualdo, que es el primero, el segundo que va encadenado, que es el Forca de Presta, y el último, el puerto de San Giacomo. Vamos a empezar por el Forca de Igualdo, que sobre todo os quería destacar, básicamente, el principio, que, bueno, realmente es un puerto bastante bueno, porque ya estáis viendo que, salvo el primer kilómetro, todo lo demás es muy fuerte. Del kilómetro 1, aproximadamente, pues, este, al 4, básicamente 3 kilómetros, es una pendiente media del 9,2%, y luego tendría, hay que tener en cuenta, que en esa zona del 9,2%, pues tiene una pendiente máxima del 12. Luego del 4,5, al final, pues ya veis que la pendiente media se sitúa al 7%, aunque hay algunas zonas del 8,6% y 8%, pero ahí baja bastante. Luego, el Forca de Presta, para repasarlo, nos tenemos que ir a la página de ProCiclinesta, porque en el perfil, digamos, de la página oficial del Giro no sale, así que, bueno, el Forca de Presta, que es un puerto que está categorizado como de tercera, ya veis que la parte dura se sitúa en el último kilómetro, en unos 500 metros, con una pendiente media del 9,2%. Una vez dicho esto, pues volvemos a la página oficial del Giro, donde veremos la subida del San Giacomo, que, bueno, ya veis que, digamos, la última parte es la más dura, del kilómetro, más o menos, del 10,500 al final, pues ya veis que la pendiente media es al 7,6%, y ya estáis viendo que hay una pendiente máxima del 10%. Básicamente del último puerto me quedo con los últimos, pues aproximadamente serán un poquito 5 kilómetros, los 4 kilómetros, que es lo más duro. Una vez dicho todo esto, pues bueno, espero que os haya gustado esta parte, bueno, vamos a hablar de mis posibles favoritos, y este Mikel Landa, si quiera en pie, para mí sería uno de los favoritos, pero al no estar es una pena, y para mí ya el máximo favorito, yo creo que va a ser este Egan Bernal, porque le vi muy bien. También hay que decir que Hugh Carthy, si no recuerdo mal, el día de sexto la también estuvo muy bien, que también hay que comentarlo, vamos a buscar rápidamente, que bueno, ya sabéis que no estoy haciendo un resumen, pero sí que vi ahí la etapa, y fue muy bonita, la verdad es que se la llevara ahí este Dombrowski, que también hay que decir que, aunque no le he destacado, pero en la caída de Mikel Landa, también se ha caído Dombrowski, si no me equivoco, después de ganar la etapa, y de tener la magra churra, ha tenido que abandonar, pero bueno, Dombrowski, como digo, el día que estoy hablando, del día de sexto la Bernal, llego a la rueda con Chikone, Blasov, Mikel Landa y Hugh Carthy, así que yo para mí, mi máximo favorito para hoy, es Egan Bernal, y vamos a ver que, si puede ir remontando Hugh Carthy, vamos a ver un momento, porque me ha salto la curiosidad, pero que creo, no sé si ahora mismo, también abandona este, este señor, este Dombrowski, según tengo entendido así, pero ahora mismo no lo recuerdo, de lo de Spabel Shibakov, y Mikel Landa, lo sé porque lo han confirmado el equipo, pero bueno, de momento de Dombrowski, parece que ha llegado, pero no sé si ha tenido que abandonarlo, una vez dicho, esto es de los favoritos, como digo, para mí el principal favorito, Egan Bernal, Blasov, Hugh Carthy, los que llegaron en ese grupo, también Chikone, aunque ya el otro, que no estaba en ese grupo, es Mikel Landa, y vamos a ver que puede hacer, por ejemplo, Simon Jace, que no sé si en ese día, de sexto la se fue regulando, o es que no estaba para estar con ellos, lo mismo digo con Renko de Nepola, aunque ya sabemos que Simon Jace, como digo siempre, pues es un corredor, que a lo mejor esta etapa, te puede sacar a todos los demás, un minuto, pero dentro de dos jornadas, en una etapa, que a lo mejor sea media montaña, petar, y que pierda 15 minutos, una vez dicho esto, después de la previa bastante larga, pues nos centramos en el gameplay, estamos en la salida de esta etapa, y bueno, esto os va a dar un poquito de pena, pero vamos a repasar, cómo están nuestros diferentes corredores, bueno, hoy Gino Madre, es el que no ha dormido bien, que ya veis que tiene un menos cuatro, y esto me jode bastante, porque es uno de los hombres importantes, para la montaña, Mate Mojoric, también está mal, pero no le quitan en principio, bueno, si le quitan bastante, para que nos vamos a engañar, era después de ver Gino Madre, a ver si el corredor de esloveno, estaba bien, pero no, hoy Rafa Valls, parece que ha dormido bien, pero ahora le veremos, bueno, Damiano Caruso, un menos dos, que ya veis que sigue estando en el top temp, que bueno, me fastidia bastante, según como se están viendo las cosas, pero bueno, ahora llegamos a las buenas noticias, que estoy viendo a un corredor, que está muy bien, este, vamos a ver, a ver Mate, mejor le hemos repasado, Gino Madre también, Damiano Caruso también, bueno, ahora Siro también, parece que el corredor japonés, se va despertando un poquito, ahora vamos a repasar, a este, Damiano Caruso, que bueno, tiene un menos dos, y luego ya veis que, bueno, me hace mejor, le he repasado, Rafa Valls, hoy parece que es uno de los primeros días, que el corredor español, se levanta con buen pie, y luego pues, Mikel Danda, ya vemos que tiene, le quitan combatividad, uno de descenso, y uno de prólogo, que el de prólogo, la verdad que no me importa, y el de combatividad tampoco, y a lo mejor el de descenso, me podría importar, para este forecast y presta, pero como no está en la parte final, de la etapa, pues la verdad, que no me importa mucho, y luego ya estamos viendo, que Peyo Bilbao, pues tiene un menos, un más tres, todo lo contrario, iba a decir que tenía un menos tres, pero no, todo lo contrario, tiene un más tres, así que está muy bien, el corredor, este, vasco, que ahí me traba un poquito, pero bueno, hablando un poquito, ahora que vemos aquí, a Peyo Bilbao, yo creo que, una vez que ha abandonado, Mikel Danda, pues yo creo que, para la vida real, para el Barín, Vistrius, pues Peyo Bilbao, es la esperanza, que les queda, junto a Damiano Caruso, que a lo mejor se puede jugar, alguna etapa, porque no sé si, Caruso la ha esperado, quién eran los que, sé que han esperado, cuatro compañeros, pero me imagino, que a Peyo Bilbao, y a Damiano Caruso, le habrán dejado por delante, que ahora mismo, no lo sé, evidentemente, si Damiano Caruso, si era uno de los que, se ha quedado, para intentar volver, digamos, para acabar la etapa, con Mikel Danda, si se levantaba, pues evidentemente, yo creo que, con el corredor italiano, jugarían a una victoria de etapa, y yo creo que Peyo Bilbao, va a ser el hombre, de la clasificación general, una vez dicho esto, que no me he dado cuenta, he puesto las protecciones, pero no he puesto, que se vayan por delante, ya veis que están intentando, escaparse a bastantes corredores, ya veis que se ha escapado, Gossens, Storer, Caicedo, el corredor ecuatoriano, Rabassi, Matthew Bodnar, Proninsky, Van der Berg, Dina, Zanna, Berain, Josh Van Enden, muchos, Bardiani, Visconti, Gaburu, Gaburo, Fiorelli, Benedetti, Igo Keise, Lindemann, Luis Berbaeke, que ya sabéis que aquí, digamos, en nuestra carrera, en nuestro giro virtual, la ha liado bastante, ya veis que lleva la maglia churra, espero que no le pase como la pasa a Dombrowski, que sí que es cierto que me queda la duda, si al final abandona, pero bueno, una vez que hemos repasado la fuga, y que parece que se hace, pues yo creo que nos vamos a ver en el puerto final de Sanja, como con Mikel Landa, que bueno, espero que no se caiga aquí en el videojuego, y aquí por lo menos, pues ya veis que lleva la maglia rosa, y aquí por lo menos le podamos, le pueda disfrutar yo y vosotros, viéndole una vez dicho esto, pues bueno, Peyo Bilbao es nuestro hombre fuerte, y Gino Mader, y Damiano Caruso, que son los dos corredores que nos apoyamos mucho, pues ya veis que están bastante mal, y otro corredor que se me había olvidado de repasar, es Jan Traknik, que ya veis que hoy tiene 77 montañas, 78 en colinas, así que el corredor es lo menos, ya que no tenemos a su compatriota, hoy bien Matemohorik, pues tenemos a Jan Traknik, que junto a Peyo Bilbao, son los dos corredores que mejor están, junto también a Rafa Vals, aunque Mikel Landa no está muy mal, porque ya veis que aquí, suben uno de montaña, y uno de colina, y uno de recuperación, así que bueno, una vez dicho esto, pues ya veis que me jantó la responsabilidad a mí, y no estoy tirando, así que nos vemos en el final, perdón, del puerto de San Giacomo. ¿Por qué con esto os preguntaréis? Pues porque la Astana estaba poniendo un ritmo increíble, que ya veis que el pelotón la deja en 91 unidades, y justo cuando me estoy poniendo a grabar, han petado, pero bueno, estaba el equipo de Blasov poniendo un ritmo alto, que ya veis que ha dejado, pues eso, en 91 unidades, parece que Luis León Sánchez vuelve a la Astana, y es que mirad como me han dejado el equipo, ahora sí lo que viene aquí cortado, que bueno, le estamos dejando un poquito en paz, pero ya veis que, hay un poquito de parón, básicamente porque los gregarios de Blasov han petado, aunque ahora parece que vuelve Luis León Sánchez, y bueno, ya veis que aquí Peyo Villoa con ese 86, también que estamos manteniendo esfuerzo, vamos a bajarle en esta situación un poquito más, vamos a ver si podemos mantener, aunque sean nuestros protectores, y vamos a ver si el Astana en esta última parte de Forca de Igualdo, lo paran mucho, porque ya vemos que ha entrado con bastante intensidad, de hecho han tenido a menos de un minuto la escapada, aunque ahora se han ampliado, ya que estamos, hemos conectado, pues vamos a repasar quién va por delante, mira, Fiorilli va por aquí, por aquí veo a Verbal, que con la Maglia, Churra, Don Bruce, que en la bajada, que como digo, también se ha visto implicado en la caída, de que ha tenido que abandonar Mikel Landa, por aquí vemos a Dina, y por delante a Giovanni Visconti, que parece que está esperando, una vez que hemos conectado para que veáis el ritmo que llevaba, pues sobre todo el equipo de Blashoff, pues nos vemos en el puerto de San Giacomo, con esto cuando quedan 14 kilómetros, y bueno, también os quiero comentar en este principio, digamos de última conexión, que si en el principio del Forca de Igualdo, como os ha enseñado, ya estaba llevando la batuta del pelotón en el Astana, pues en la última parte del Forca de Igualdo, hasta esta parte de empezar San Giacomo, pues ha puesto a tirar el Education First, aunque ya estáis viendo que está colaborando el equipo de Hugh Carthy, con el equipo de Blashoff, vamos a intentar hoy no hacer un treno, por primera vez en mi vida, y vamos a hacerlo un poquito así, vamos a ver que puede hacer Mikel Landa, ya veis que los corredores que siguen por delante, pues son el Lamaglia Churra, que le pillamos atacando, Luis Berbaeque, segundo, bueno, en este grupo va Dina, también Giovanni Visconti, parece que Don Bruce, que el corredor estadounidense de UAE, que en la vida real ha conseguido su victoria, pues parece que va, digamos, diga, bueno, digamos que va un poquito más diésel, ahí que me he quedado trabado, y bueno, parece que el Education First, como digo, los dos equipos que están llevando la batuta de la jornada, pues en el Astana y el Education First, el Astana, como habéis visto en el Forca de Igualdo, el Education First, sobre todo ahora, aunque ahora parece que ataca a Blashoff, en primera persona, cuando quedan 9,7 kilómetros, ataca a Blashoff, bueno, bueno, aquí perdón por este liada que he hecho con el teclado, pero aquí sí que hay que seguir, así que bueno, vamos a poner a trabajar a Gino Mader, que está aquí en las primeras posiciones, vamos a poner que releve, y a los demás corredores, les vamos a poner que suban, digamos, el mantener esfuerzo, vamos a ver si me aclaro con el teclado, bueno, a Gino Mader hemos quedado, que hoy al corredor suizo le vamos a usar para tirar, y vamos a ver si es capaz de neutralizar a Blashoff, aunque parece que Education First lo hace por nosotros, así que bien, me parece correcto, y bueno, ya Gino Mader peta definitivamente, estaba atacando un corredor, de el 13 de Alfredo, que es, vamos a ver la realización, pues es Bauke Morema, así que a este ataque hay que ir, perdón por tener que hacer esto, pero hoy no sé qué me pasa, que estoy bastante dormido, vamos a poner ya el treno, la verdad es que el no usar el treno, va a durar un poquito de un cuarto del puerto, sinceramente, vamos a poner aquí a Peyo Bilbao, y luego a Mikel Landa, ya Gino Mader, la verdad es que puedes hacer lo que quieras, Rafa Valls, tres cuartas parte de lo mismo, a ver, perdón, Mate Mojoric también, te puedes olvidar, pero Jan Traknik vamos a utilizarla, el corredor es lobeno, que hoy tiene muy buenos stats, y bueno, ya os he dicho antes, que hoy en principio, no iba a utilizar el treno, pero ya veis que me he arrepentido bastante, y no entiendo, porque se han quedado ahí pillados, vamos a ver si con Jan Traknik podemos remontar, porque no sé, ahí digamos que había un aura en esa parte de la carretera, y nos hemos quedado pillados ahí en el treno, vamos a ver que parece que se están insistiendo, Bouke Molema, Simon Jays, aquí tenemos a George Bennett, el corredor, nueva zelandés, de Jumbo Visma, que bueno, la vida real ya falla un poquito, Dombrowski, siguen aquí por delante, Dina Iberbaecki por delante, a un minuto, bueno, a 50 segundos se les ha ido, Giovanni Visconti, y vamos a ver por detrás, a Jan Traknik, que parece que va a ir remontando, pero parece que la estamos liando, vamos a ver, el día de ayer, pues, Mikel Landa sufrió, porque básicamente, pues, se cayó, bueno, vamos a poner ya, Payo Vila, porque lo he hecho, bastante mal, la verdad, que gestiona a Traknik, muy mal, porque lo, o sea, digamos que el rendimiento, de Traknik, lo he hecho yo mal, o sea, no ha sido culpa del esloveno, sino que yo lo he hecho mal, y digamos que esta parte, del gameplay del vídeo, pues hoy está saliendo, muy mal, porque me estoy notando, que me estoy trabando mucho, y aparte, el gameplay no está siendo, de las mejores cosas, que he hecho, digamos en este videojuego, vamos a ir dando, los habituallamientos, y bueno, también otra cosa, que os quería comentar, es que evidentemente, hasta el día 19, no vais a tener resúmenes, y bueno, ya veis que se me ha ido el caballo, con George Bennett, bueno, Bauke Mone, se va a poner como líder, Hugh Carsey, también es, aquí también está Simon James, que bueno, ocupaba la tercera posición, del podio, y aquí venimos remontando, con los dos españoles, con Payo Bilbao, y Mikel Landa, lo único bueno que aquí, lo único bueno de aquí, es que está aquí, Egan Bernal, también hay con Pavel Sivakoff, tristemente Mikel Landa, y Egan Bernal bastante, pero vamos a ver, y está atacando Simon James, por delante, que va hacia la victoria, aunque Giovanni Visconti, lo tiene bastante fácil, para ganar aquí en San Jacomo, de hecho va a ganar, vamos a ver, cómo viene remontando, Payo Bilbao, y Mikel Landa, vamos a ir atacando, y vamos a ver, si podemos recortar, el tiempo que nos va a sacar, vale, vamos a llegar a la rueda, más o menos, de Bauke Mone, pero sí que Simon James, se va a poner líder, y también vemos, que Hugh Carsey, lo ha hecho muy bien, pero bueno, los demás corredores, no me han sacado tiempo, así que me parece correcto, según lo que nos ha pasado, que con John Trajnick, pues se nos ha liado el treno, para la próxima vez, hago un treno, desde el principio, y ya está, una vez dicho esto, pues nos vemos en el podio, para ver en lo más alto, Giovanni Visconti, así que bueno, un equipo invitado, como es Bardiani, pues digamos, que devuelve al favor, a la organización, de haberles invitado, por dando una victoria, muy bonita, aquí en el puerto de San Giacomo, nos vemos en el podio, y vamos a ver, si perdemos la maglia rosa, con Mikel Landa, bueno, estamos viendo la repetición, como ha atacado, el corredor Giovanni Visconti, que bueno, aquí en el giro virtual, la verdad, que están triunfando, bastante las fugas, como lo están haciendo, en la vida real, así que en ese sentido, es realista, y bueno, ya veis que ha llegado, 1-0-1, Simon Yates, y nosotros aquí, con Pejo Bilbao, pues ya, el corredor español, que ha quedado mejor, de nuestro equipo, pues ya veis que le ha sacado, un minuto, un segundo, se va a poner, como líder Simon Yates, pero bueno, segundo Mikel Landa, 48 segundos, que dado, como le hemos hecho, la parte del gameplay, pues la verdad, que no me puedo quejar, y tercero, Pejo Bilbao, dos corredores, en el podio, así que bueno, parecemos un poquito, el Ineo, Granadier, luego, clasificación de la montaña, pues después de la jornada de hoy, se pone líder, Giovanni Visconti, aunque se está pegando, con Berbae, que ya están teniendo, una lucha bastante buena, los dos corredores, han ganado una etapa, también hay que decirlo, y ya veis que la Maglia, Chiquilamino, pues están, y Cholo, Peter Sagan, también está Berbae, que empata, a empata puntos, perdón, con Simon Yates, luego ya veis que, el líder de los jóvenes, es Egan Bernal, que bueno, ya va bastante sobrado, y seguimos siendo los líderes, con Barín Visconti, que yo creo que lo han fianzado, un poquito más, y ya veis que, el único equipo que está más cerca, pues es el de Curing Quick Step, una vez dicho esto, pues bueno, vamos a ver a, si Egan Bernal ha llegado a nuestra rueda, ya veis que bueno, de hecho, nos han picado, un poquito de tiempo, nos han picado 10 segundos, entre Peyo Bilbao, y Mikel Landa, ya veis que en ese grupo, también ha llegado Egan Bernal, así que al final, el corredor colombiano, nos ha sacado tiempo, y los dos corredores, que mejor lo han hecho, de la clasificación general, son pues los dos británicos, Simon Jays y Hugh Carthy, y luego ya veis que, Blasov ha abierto el grupo de, Egan Bernal, Moremae y Peyo Bilbao, y luego yo he llegado a la rueda, de este, de George Benes, que bueno, ya veis que Emanuel Budman, más por detrás, Joel Meida, Renko y Benepoel, así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo directo, adiós.